El defensa de Alianza Lima, Francisco Duclos fue empallado en el instante que salía de un hostal con una jovencita de solo 22 años, tras la derrota que sufrió su equipo por la Liga 1. Al ser captado por las cámaras, el futbolista no dudó en salir huyendo del lugar y volverse a esconder dentro del hospedaje para evitar ser grabado, mientras que la joven no sabía qué hacer y solo atinó a taparse la cara para también correr y salir del lugar. Pues de acuerdo a las imágenes del programa Amor y Fuego, el futbolista coordinó su encuentro previo chat con la joven de nombre Canja Horas antes del partido de Alianza Lima, antes César Vallejo. Posteriormente se encontraron en un lugar y se les vio ingresando al hostal sin ningún problema. Cuando pensaron que los periodistas se habían ido, ambos salieron rápidamente y abordaron rápidamente su moderno auto para salir huyendo del lugar, pero metros más adelante fueron abordados nuevamente, a lo que le pidió que no sea falta. Con este Ampay de Amor y Fuego, Francisco Duclos estaría en una grave situación, ya que este problema sería severamente sancionado por la directiva de Alianza Lima por incumplir las medidas de bioseguridad al poner en peligro a sus compañeros y exponerlos al contagio del virus y también a su familia. Tras emitirse las imágenes del Ampay de Francisco Duclos, los hinchos de Alianza Lima no dudaron en descargar toda su furia en contra del defensa victoriano, ya que además de mal momento que pase el equipo íntimo, se suma la irresponsabilidad del jugador. Aquí algunos comentarios que dejaron en Twitter. Gracias por ver el video. Suscríbete a mi canal, activa la campanita para obtener más de Noticias Perú.